Si tú quieres, nos vamos donde nos enteren Que mi alma por ti se muere Y por fuera parece que no Pero por dentro yo sé que tú quieres Nos vamos donde nos enteren Que mi alma por ti se muere Y por fuera parece que no Pero por dentro Y con una mirada siento si estás triste Y con una mirada tú te despediste Y con esa sonrisa fue que me envolviste Con esa mirada no sé qué me hiciste Y con una mirada siento si estás triste Y con una mirada tú te despediste Y con esa sonrisa fue que me envolviste Y con esa mirada no sé qué me hiciste Yo no pensé ese día que te iba a encontrar Te sentía sola también lo pude notar Yo pasé tranquilo y me empezaste a mirar Y después de un rato comenzamos a hablar Y eso fue una conversación sin cura Donde el corazón conecta la locura Un alma vacía y una esencia pura Que me pone el coral que duda, que duda No sé qué me pasa que desde esa noche no te he dejado de hablar Y esa sonrisa tan linda no la he podido olvidar Yo te escribiría a ti toda la noche si quieres hablar Y que después de un tiempo ya no me quieras olvidar Yo sé que pa'l amor se te hizo tarde Yo sé que no quieres enamorarte Tal vez estás cansada de engañarte Con quien no te quiere, con esos cobardes Yo sé que pa'l amor se te hizo tarde Yo sé que no quieres enamorarte Tal vez estás cansada de engañarte Con quien no te quiere, con esos cobardes Nos vamos donde nos enteren Que mi alma por ti se muere Y por fuera parece que no Pero por dentro yo sé que tú quieres Nos vamos donde nos enteren Que mi alma por ti se muere Y por fuera parece que no Pero por dentro Tanto tiempo yo te busqué a ti Pero no te encontraba Y tú viviendo bien lejos de mí Nunca conseguía nada Y siempre te escribo por las mañanas Entre más te escribo más me dan ganas Verás que todas las heridas sanan Me enamoré de una mexicana No sé que me pasa que desde esa noche No te he dejado de hablar Y esa sonrisa tan linda No la he podido olvidar Yo te escribiría a ti toda la noche Si quieres hablar Y que después de un tiempo Ya no me quieras olvidar Nos vamos donde nos enteren Que mi alma por ti se muere Y por fuera parece que no Pero por dentro yo sé que tú quieres Nos vamos donde nos enteren Que mi alma por ti se muere Y por fuera parece que no Pero por dentro Oh, na Si el cuervo Salmanera Cirujano en los controles Alto contraste Yeah La tuña La tuña Gracias por ver el video.